Oye, Yas, ¿sabéis quién comienza hoy? Claro, Yasmin, 50KM TV abre temporada con el reportaje de la novena subida, Juncalillo. Sí, te esperamos esta noche a las 21 horas en 50KM TV en Facebook. También puedes seguirnos en nuestro canal de YouTube o en nuestra página web www.50km.es. ¡Suscríbete al canal!